Bien o no, si vas a la escuela bien o no Y hoy que tienes la oportunidad de salir con ese bombón y yo de hacer una orgía con todos sus amigos Te vas a meter en ti, te lo vas a meter a mi Paco, en verdad no quiero ir No seas gata, nunca has estado en una orgía, Lulu Ay Paco, Dios, por favor Uy, que no Hagamos que valga la pena el castigo ¿Qué onda chavos? ¿Nos vamos? Nos vamos Nos vamos